Continuamos con la información, la semana pasada en el Senado se realizó un conversatorio sobre la problemática de la vía al llano, unas palabras fuertes del Senado Robledo y allí habla también del aumento que realizó Avianca, también del concesionario y de un contrato que deja mucho que pensar. Cada vez que hay un invierno, y hay invierno todos los años, pues esa vía se convierte en un drama de proporciones inmensas. Ya se han mencionado centenares de muertos en esa vía que habían podido evitarse si las cosas se hicieran bien hechas, pérdidas económicas incalculables casi que en medio país, porque esa vía es la comunicación con una parte muy grande de Colombia. Los peajes más caros de Colombia se pagan también sobre esa carretera, son más caros que los de la llamada autopista del café, que ya es mucho cuento en la zona cafetera. Sufrimientos pues de todos los tipos, no voy a enfatizar en eso, pero ese es el punto y llamo la atención sobre el drama que se vive en esa vía. Pero además hay una cosa que a mí me ofende particularmente, es que cuando se colapsa la vía y empieza este drama, esta especie de tragedia, entonces los señores de Avianca, pescadores de Río Revuelto ponen los pasajes que se les da la gana. Y entonces yo pregunto ¿dónde está el Estado colombiano? O sea, hasta no puede ser una sociedad que contenga en su estructura una especie de actitud de buitres. Así que cuando llega la desgracia del prójimo, entonces hacen lo que se les da la gana aprovechándose de la tragedia del prójimo. ¿Eso qué es? ¿Dónde está el Estado colombiano? ¿Para qué sirve el gobierno colombiano? Es obvio que aquí debería haber una norma básica y es que se colapsa la vía y se congelan los pasajes. Así de simple. Parecido nos pasa con la generación eléctrica, ¿no? Entonces empieza un verano fuerte y todos los colombianos empezamos a sufrir de mil maneras y los señores de los embalses entonces suben la tarifa al precio que se les da la gana. Aquí tiene que haber un mínimo de solidaridad de los unos y los otros. Y no hay autoridad que caiga sobre eso. ¿Qué país es este? ¿Hasta dónde va a llegar la insolidaridad de este país? O sea, aquí lo único que importa es la ganancia de unos cuantos. No me van a decir que Avianca se desbarata porque no abusa de esa manera de la gente de Villavicencio. En su estructura de costos está incluida esta actitud de buitres, me pregunto. Necesitamos que la ciudadanía de Villavicencio, todos los que están y otros muchos más, entren a hacer reclamos y a exigir que se les dé un trato considerado. Es que son colombianos y no puede seguir tratándose de esta manera. Lo otro es el contraste. Casi toda la gente de esa región sufre lo indecible. Aquí hay unos que se han enchapado literalmente en oro sobre esta vida. Y yo no me opongo a que se hagan ganancias, se hagan contratos y negocios. No. Pero el contraste sí es un contraste que llama la atención. Entonces aquí tenemos una concesión o una concesionaria coviández del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, cosa que no es sorprendente, que tiene su primer contrato de 1994. Le han hecho 75 adiciones a ese contrato. Y ya se lo alargaron mediante distintos mecanismos hasta el 2055. O sea, que estamos hablando de un contrato ya de 65 años, que es equivalente a que se lo entregaron a perpetuidad. Eso sí es sano, que aquí lo que está sucediendo es que todo el día nos hablan de la libre competencia, pero aquí cada vez aparecen más sectores que no están en la libre competencia. Y fue aprobada la conocida ley empanada, o la ley de la empanada en Colombia. Esto debido a la multa exagerada, la multa de 800 mil pesos que todos conocimos. Aprueban la ley de la empanada, que favorece a vendedores ambulantes. La norma que tomó fuerza por el episodio de la multa de 800 mil pesos les brinda alternativas laborales, como brindarles locales de trabajo alternativas y capacitaciones en el SENA a los vendedores informales, son algunas de las disposiciones de llamadas ley de la empanada que fue aprobada en el Congreso de la República. La norma de autoría de la bancada del Partido Mira crea una política pública para los vendedores informales, que entre otras medidas garantiza el derecho al trabajo a esta población. La ley obliga al Gobierno Nacional a realizar un censo de vendedores informales y a los alcaldes se les pide preparar sitios especiales para ubicarlos, pero no puede ser en la periferia. Si bien no es la primera vez que se tramita esta iniciativa, el tema cogió fuerza luego del episodio de una persona que en Bogotá fue multada por más de 800 mil pesos por comprar una empanada en la calle. Una de las disposiciones del proyecto es que estos vendedores paguen por el uso del espacio público, esos recursos serán destinados para el propio beneficio del vendedor. Eso se destinaría como ahorro para que tenga una vejez digna una pensión. Cuando un vendedor informal tendrá una pensión, esta es una alternativa, expresó el senador de Mira, Carlos Guevara. También se busca brindar alternativas de empleo para los vendedores informales y ofrecerles capacitaciones en el Sena y asesoría para el emprendimiento de proyectos. Los dejo con el pronóstico del tiempo para mañana en Fusagasugá, cortesía de Canal Clima. ¡Gracias! ¡Gracias!